Bienvenidos a ReporteJalisco.com Vecinos del barrio de Mexicalcingo exigen a Enrique Alfaro que respete la suspensión provisional respecto al estacionamiento que pretende construir la UDG. Pleito entre chofer de camión y ayudante contra trabajadores de pavimentación dejó varios lesionados en Tlajomulco. Tres sujetos armados asaltaron un camión de transporte público en Toluca. Un trabajador y un agente vial fueron embestidos por un vehículo cuando se realizaban trabajos de balizamiento sobre periférico. Pobladores detienen y amarran a asesor del alcalde en Chiapas. Al son de cumbia, familiares y amigos despidieron a un joven en Saltillo. Visítenos en redes sociales. Visítenos en redes sociales. Visítenos en尋 Clone. Visítenos en ENQUEPTELHeño. Visítenos en redes sociales. Gracias.